Curiosidades del rock ¿Sabías que Fito Paez también trabaja dando la hora oficial por teléfono? ¡Ajapua! La señal indicará las 23, 4 y 20 segundos Y ese bip que no para, ese bip que está en Scorsese 20 segundos más en esta puta ciudad De ángeles que viajan en el metro ¿Sabías que podés jugar con nuestras estrellas de rock? A jugar con las estrellas Marca 35, 42, 76, 57, 49, 87, 60 Y manda un mensaje de texto que diga Estoy al pedo y pierdo todo el día mandando mensaje de texto Y resuelve estos juegos Hay una maratón de 42 kilómetros donde corre Charle García ¿Cuál de todos es Charle García? Este, este o este Manda la solución y ganas un viaje que te marca como un señor Laguna ¿Sabías que hay un videogame de Johnny Joplin? El cazanfetaminas de Johnny Joplin Este jueguito que hizo furor en Sacoa Y que lo tuvo en Mar del Plata listo Artaza jugando 8 horas seguidas Consiste en mover a Giannis para agarrar y tomarse la mayor cantidad de anfetas posible ¡Opa! Esa colorada te da 500 puntos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ya le pegó mal!